Al momento tenemos conocimiento de que existe un material explosivo aquí en estos almacenes en la venta de repuestos. Unidades tanto de inteligencia como policía judicial ya está investigando el caso. Tenemos conocimiento de que fueron dos personas que se bajaron de una moto y dejaron este tipo de granada en el interior de este local comercial. Hemos cercado ya alrededor de unos 300 metros de la redonda. Se ha desalojado toda la gente que está cerca del sector hasta esperar que vengan personal especializado en el área de explosivos. Personal policial tanto de inteligencia como personal de servicio urbano realizaron las respectivas investigaciones y hemos dado con uno de los delincuentes que aparentemente puso una granada en este local comercial. Asimismo se encontró como evidencias la moto en la que ellos se transportaban y tenemos también un arma de fuego traumática. También tenemos munición. Así es, efectivamente, no estamos muy lejos del sector donde se puso el artefacto explosivo en este local comercial de venta de repuestos.